De la carga procesal actual que tiene el Ministerio Público en Lambayeque, casi el 20% de los investigados corresponden a funcionarios que afrontan procesos por el delito de corrupción, según informó la presidenta de la Junta de Fiscales, Giovanna del Río. Este año nosotros tenemos un promedio de 38.000 carpetas, 38.000 carpetas y de las cuales unas 500 habrán ingresado este año a corrupción de funcionarios. Del Río Carreño saludó la aprobación de la muerte civil de los funcionarios sentenciados por corrupción que anunció el mandatario de la República. Ahora, la muerte civil no solamente es para el funcionario, es también para la persona que está afuera, pero que también participa en esa acción contra el Estado. Y eso le cortaría eventualmente la posibilidad de que pudiera tratar de acceder a algún cargo público. Ah, o sea, es al corrupto y al que... Es que los dos lo son, ¿no? O sea, uno será el autor, pero el otro es el cómplice primario y evidentemente debe... Aunque no dio cifras, indicó que con el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias contra funcionarios se han incrementado. Digamos que sí, son los casos que generan bastante perjuicio al Estado y además que generan también bastante rechazo de la población porque se supone que son las personas, uno, las autoridades que hemos elegido y dos, las personas que esas mismas autoridades han puesto para que todo marche bien, ¿no? Para que las cosas se hagan bien dentro del Estado. Solo en el caso de los limpios de la corrupción que presuntamente lideraba el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, actualmente recluido en el penal de Chiclayo, existen cerca de 170 imputados y la mayoría son funcionarios.